Arena ganaría las elecciones presidenciales de 2014, según los resultados de la encuesta del Centro de Investigación de la Opinión Pública Salvadoreña, CIOPS, de la Universidad Tecnológica UTEC. El partido tricolor lidera ante las interrogantes, ¿qué partido cree que ganaría las próximas elecciones presidenciales y por cuál partido político o coalición votará? ¿A cuál partido político considera con mayor posibilidad de ganar las próximas elecciones presidenciales? Arena 37.5%, FMLN 29.9%, Unidad 17.3% y el resto de partidos políticos están dentro del margen de error y no llegan a uno. Hay 5.7% Arena, 31.1% FMLN y aproximadamente el 15% Unidad. Estos son de los que ya dicen que ya tomaron una decisión, lo cual no cambia la posibilidad de que dependiendo de las circunstancias también modifiquen su voto, ¿verdad? Eso no está escrito. El resultado es que si las elecciones hubieran sido el domingo anterior, Arena hubiera obtenido 29.7%, el FMLN hubiera mantenido 28.7%, una diferencia de un punto que está dentro del margen de error de nuestra encuesta y unidad hubiera obtenido 24.3%. El estudio fue elaborado entre el 23, 24 y 25 de agosto pasado, tomando como muestra una población de 2.119 en todo el país. Según los resultados de la encuesta respecto a la tregua entre pandillas, aproximadamente el 70% de los consultados considera que está siendo utilizada para fines electorales. Además, el 81.3% indicó que quiere un debate entre los candidatos. En El Salvador.com, Iris Mejía.